¿Sabes qué es lo que hace más complicado que una persona entre en un hoyo negro mental? El que generalmente no se da cuenta que está ahí, que desde ahí está experimentando la vida. Entonces todo pareciera que fuera oscuro, triste, frustrante, o lo que sea que esté experimentando. Uno de los puntos esenciales que hace el coaching de transformación algo tan poderoso es que nos ayuda en una exploración a darnos cuenta cómo estamos funcionando momento a momento para así tomar una perspectiva que nos ayude a romper esos ciclos o esos hoyos negros en los que podemos caer. Y algunas veces las personas caen constantemente gracias a que eso es lo que han vivido durante toda su vida, salvo a lo que se han acostumbrado y no tienen un marco de referencia diferente como otra guía que les ayude a notar, uy no, espérame, la vida no es que sea un desastre. En este momento estoy en un hoyo negro donde todo parece ser un desastre. Hay una diferencia muy grande en ese sentido. Fíjate que hace un tiempo trabajaba con uno de mis clientes que él busca coaching por las razones en las que muchas personas buscan a un coach o buscan incluso convertirse en coaches y es estar recalibrándose para poder tener una perspectiva de vida que sea constructiva, que lo impulse a tener la vida que quiere crear. Entonces me llamaba mucho la atención porque este es un personaje que se ha dedicado en su vida profesional al tema de software, al tema de tecnología de información y demás. Y tiene unas habilidades técnicas impresionantes en ese sentido. Tanto así que él dijo, mira, yo logré una posición muy buena en la empresa en la que trabajaba, una multinacional de software, pero yo dije, a mí me encanta el reto de resolver aquellas cosas que para el resto son problemas. Entonces se volvió un consultor y es una de esas personas que llaman las empresas cuando tienen un problema en su software que no saben cómo solucionar o un sistema, una red o alguna cosa así, no les funciona y no encuentran por dónde. Y él dice, a mí me llama mucho la atención ver en el estado en que entran las personas comúnmente cuando se enfrentan a esto, porque yo puedo ver la diferencia entre cuando alguien tiene habilidades técnicas, pero su estado interno es tal que se bloquea, que no ve la solución, así sea muy obvia. Me decía, yo gracias a estas exploraciones, cada vez, para mí cada vez es más claro el, ok, en este momento, ¿cómo estoy viendo esto? En lugar de decir, ¿cómo es esta situación? Es, en este momento, ¿cómo yo la estoy viviendo? Y él me decía, una de las grandes ganancias que yo he tenido con esto es darme cuenta, wow, si siento que esto es un problema, si siento que esto es un drama, si siento que esto es grave, no es que la situación sea grave, sea un problema y demás. No, yo ya tengo ese marco de referencia que hemos construido en estas sesiones para darme cuenta, no es que la situación sea así, es que yo en este instante, desde lo que está sucediendo en mi mundo interno, así es que estoy procesando, así es que yo estoy experimentando la situación. Y hay una diferencia enorme, porque cuando él dice, cuando yo veo la situación como un problema, sé que la situación no es un problema, sé que en este momento estoy en un hoyo negro que me hace experimentar la situación como un problema, y cuando hablamos de me hace experimentar, no es que la situación me hace experimentar la situación misma como un problema, es que mi estado de ánimo, mi nivel de perspectiva, lo que estoy dando por cierto en mi vida, lo que se está generando en mi vida en este momento, me hace ver la situación como un problema. Y él me decía, yo ahí mismo sé, se me prenden las alarmas y digo, no puedo en este momento trabajar con ello. Dice, pero, él simplemente verlo y notarlo, ¿hace qué? Ya no dependo de la situación, porque él me dice, eso es lo que pasa con el grupo de ingenieros, que ven que la situación les genera la sensación de problema, entonces quedan ahí bloqueados, porque ya no tienen opciones, ya es, si la situación es tan grave que me hace verla como un problema, pues es algo grave, y ahí quedan bloqueados. Me dice, en cambio a mí lo que me ha servido de gran manera es, ah, ok, la situación parece ser que es un problema dramático, pero yo sé que no es la situación. Dice, yo me doy un espacio, inmediatamente me decía, Karen, es que lo que tú me has explicado funciona perfecto, doy un paso atrás, porque ya no me, ya no defiendo que sea esa implicación de situación igual problema, ya sé que eso no es así. Entonces, el que ya lo sepa, me permite abrirme un espacio, donde ahí surge, como esto no es un problema, qué se puede ocurrir para manejarla, y me empiezan a salir opciones, a veces, inmediatamente, a veces tengo que salir y darme una vuelta, pero ya simplemente al abrir el espacio, no estar amarrado a que situación es problema, abre las posibilidades. Le decía, esto es impresionante, cómo ha cambiado el tema de, le decía, yo ya de alguna forma lo sabía, por eso es que la gente dice que soy tan talentoso en esto, yo de alguna forma lo sabía, pero no lo tenía tan claro de a qué se debía, yo pensé que era una persona positiva y demás, pero no tiene nada que ver con lo que yo me propongo ser, es la perspectiva desde la cual estoy viviendo la situación. Ahora, tú, en tu vida, funcionas de la misma manera, y esto lo puedes ver en acción en cualquier área de tu vida. Y si te interesa, que me imagino que estás acá en el tema de coaching, para poderlo usar en ti, y guiando a otros, imagínate el poder de desprendernos de ese hechizo en el que entramos de alguna forma, cuando decimos, ah, sí, si la situación se siente como un problema, es que es un problema, versus, no, un momento, como yo la estoy viviendo, estoy en modo problema, ya te abre la opción de, ah, ok, hay la posibilidad de verla de una manera diferente, hay la posibilidad de que mi creatividad innata como ser humano salga a relucir. Ahora, me encantaría que me compartieras esto. ¿Te ha ocurrido? Si lo reflexionas por un momento, ¿tienes ejemplos en tu vida de situaciones que en algún momento las viste de X manera, que las experimentaste de X forma, y sin que la situación cambiara, tu experiencia de la situación fuese diferente? Es decir, la viviste como, ah, la realidad de la situación es esta, y sin que la situación cambiara, en algún momento pudiste ver algo diferente, que hizo como si la situación hubiese cambiado, a pesar de ser la misma, porque tu experiencia de la situación fue diferente. Y este punto es fundamental, porque cuando podemos notarlo en acción, nos empodera de una manera porque nos libera de la dependencia, de la vulnerabilidad, de las circunstancias de la vida, de lo que ocurra, de los eventos, situaciones, de lo que las otras personas hagan o dejen de hacer, porque nos muestra que nuestra experiencia es independiente de eso, y nos da ese espacio, como lo decía mi cliente, de poder dar ese paso atrás y decir, un momento, y ahí es cuando nos damos cuenta que surge la recursividad, la resiliencia, la innovación, la inspiración, cuando estamos amarrados a las circunstancias, pues, ¿qué va a surgir ahí si estamos atrapados? Cuando nos podemos liberar es, ah, mira, todo eso, le damos rienda suelta a que nuestro sistema, que es tan sabio, tan creativo, tan recursivo, salga a la cancha, entonces me encantaría saber, ¿has tenido esa experiencia? ¿puedes notar esto en acción? Y también, me encantaría compartir, ¿encuentras esto valioso? ¿y cómo lo encuentras valioso? Déjame saber, te estamos leyendo, déjame saber, y me encantaría invitarte a que si encuentras esto de valor, compártelo, porque imagínate el poder que esto tiene para transformar la vida de otras personas porque el 99.9% de las personas se sienten atrapadas por sus circunstancias y tienden a defender que si una circunstancia se siente como un problema es porque supuestamente es un problema y no se dan cuenta que ahí están en el hoyo negro intentando encontrar luz en el mismo hoyo negro, ¿m? entonces me encantaría saber de ti, déjanos saber y si lo encontraste valioso ya sabes, comparte, pero también coméntame, aquí te leemos, un abrazo muy grande y sigue en sintonía con todas las herramientas que tenemos para compartir contigo, chao. ¡Gracias!